¡Familia de la Veracruzana! ¿Algo nuevo en Coatzacoalcos? ¿Aproximadamente cuánto tiempo llevas practicando? Porque ya lo vieron en las imágenes y está bastante complicado, Fer. Sí, caray, llevo practicando como en la escuela seis meses y practicando aquí como un año en las playas de Coatzacoalcos. Oye, ¿este deporte en qué consiste? ¿Se puede autodenominar deporte? Sí, es un deporte extremo, en el cual nosotros estábamos, el aire es nuestra primera base para poder navegar en el mar. Oye, Fernando, estoy viendo que estás batallando horrible con el aire, ¿qué necesito para poder practicarlo? Necesito más que nada unas buenas rodillas por las altas que hay en la ola. Al fin de cuentas, lo demás, ahora sí es adrenalina, si a ti te gusta, adelante, no importa la edad, va a ser desde los más pequeños hasta los más viejitos están en este. Este es el papalote, que también está compuesto del arnés, las cuerdas y el board. Oye, ¿este deporte extremo, por lo regular, dónde se practica? Porque es nuevo aquí en Coatzacoalcos. No tanto nuevo, fíjate que ya llevan unos años aquí practicando con otro compañero. Ahora sí se puede practicar cualquier playa, no importa que haya olas, lo importante es que haya aire. Y el aire debe de venir del mar, no de tierra. Oye, ahí está un buen dato. ¿Aproximadamente cuánto tiempo se necesita de práctica para poder maniobrar en esto? Ahora sí, la práctica depende de la persona, de las habilidades que tenga. Depende, por ejemplo, con unas dos horas diarias, en dos semanas ya estás listo. Oye, ¿aproximadamente en cuánto anda este equipo tan modesto? Unos 30, más o menos. Oye, ¿y se consigue aquí en México? No, el papalote, por ejemplo, viene de Vietnam, esto es canadiense y varios equipos de diferentes partes. Desde tu punto de vista, ¿qué partes del cuerpo se utilizan más? Las rodillas, como te platiqué, ahora sí los impactos en el agua son los más perrones. Oye, ¿y las condiciones climatológicas que necesitas para poder practicarlo? Un airecito así rico, puede haber un hortazo, no te preocupes, se puede andar, claro. El aire es lo más importante. Perfecto, amigos, ya lo vieron, cuando vengan a Coatzacoalcos o en cualquier playa, anímense a practicar este deporte extremo. Y yo dejo a mi compañero que siga practicando y seguimos con más de Alávera Cruzada. Y yo dejo a mi compañero que siga practicando y seguimos con más de Alávera Cruzada.